Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy y te miro, si ando con otra por ti y suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, deme paloma por cual me voy Así nomás Tú que juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas, y deme adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, deme paloma por cual me voy Eso es todo Así nomás